Ya cerca de 100 corredores están inscritos a la carrera a todo terreno del circuito ultra en su segunda edición, donde se pide un buen nivel de condición física para este tipo de competencias deportivas. Sobre los detalles de este evento, abundó el organizador de esta carrera, Estefano Niro. A decir la verdad, a la gente le gusta oír números muy grandes de inscripciones, porque estamos acostumbrados a eventos donde hay mil, dos mil, tres mil inscritos. Entonces, cuando se habla de 100, pareciera bajo el número. Pero quiero precisar que estas distancias que se corren y en las condiciones que se corren aquí en Cozumel, tener 100 corredores es un gran número. O sea, recorro toda la República, organizo estos eventos en diferentes regiones y ciudades de la República y pues tener 100, 200 corredores de estas distancias es un éxito. De igual manera, dijo que este tipo de competencias se realizan en varias partes de la República, donde lo que muchos competidores buscan es la rudeza del entorno más que la distancia recorrida. Sí, mira, aquí hay factores muy importantes. Normalmente lo que se llama un trail o los campos traviesa o ultras, la característica principal no es tanto la distancia, sino la rudeza del lugar. Aquí tenemos la particularidad de que es plano, o sea, la distancia no hay que tener subidas o bajadas que pudieran comprometer, como si fuera una montaña o un bosque o un volcán o un desierto donde también hay dunas o erosiones, ¿no? Aquí es totalmente plano, sí, pero hay mucha arena, lo cual hace pesadísima la ruta, hay piedras, lo cual hace muy delicado el distraerse, o sea, no te puedes distraer, y el factor fundamental de aquí de Cozumel, el calor, ¿no? Por otro lado, tenemos la ventaja de que del lado que corremos en la isla, que es la parte hacia el mar abierto, está muy ventilada, está muy oreada, entonces, si bien hace calor y hay sol, finalmente el viento nos ayuda mucho. También señaló que aún están a tiempo de realizar las inscripciones necesarias y dio los detalles de dónde poder realizar los registros para las personas interesadas. El sábado 28, que es este próximo sábado, hoy es lunes 23, o sea, dentro de cinco días, arrancamos con este segundo ultra, empieza a las seis y media de la mañana para quienes van a correr 50 kilómetros y a las siete y media para quienes van a correr 20, 7.45 para quienes corren 16. Aún hay inscripciones, las inscripciones están abiertas, pero lo mejor es que todavía conservamos los descuentos, ¿sí? Los locales tienen el 30% de descuento, o sea, gente de Cozumel, de Playa del Carmen e Isla Mujeres y Holbox también, perdón, también tienen el 30% de descuento. Ya por equipos o alguna situación más particular, me hablan o me contactan en circuitoultras.org o en el Facebook Circuito Ultras, o a mi WhatsApp, que es el 5521285243, ahí me mandan un WhatsApp, me explican su situación y platicamos, por supuesto. No quita que la carrera tenga sus riesgos y que todos los corredores tienen que prevenirse, ¿no? O sea, no es una carrera donde la gente sale y regresa sin mayor problema, se van a encontrar con la orografía, o sea, el lugar mismo, se van a encontrar con el calor, probablemente haya mosquitos, no creo que vaya a salir ningún animal o un bicho así raro, ¿no? Pero el corredor tiene una responsabilidad sobre sí mismo. Por supuesto, nosotros tenemos, como ya dije en la conferencia, el apoyo de Costamed, que tenemos ambulancia, paramédicos, hay abastecimientos, en los abastecimientos se les da la asistencia más inmediata en caso dado que la requieran, y bueno, pues esperemos que todo eso ayude y contribuya a un excelente desempeño de cada uno. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.